En esta noche, el diálogo del Santo viene caminando en el cielo a la General, la General de la General de la General de los Padres Rosales, Nazareno, Redentor del Mundo, y Nuestra Señora, Viadora de los Saludios, para realizar esta reacción de venidero. En esta noche, estos tres libros cantaremos, y todos los fieles de la Madre de los Saludios, que le acompañan a mí, a las calles de la Madre de los Padres, y en la mostrarse ante el Santísimo Sacramento, con fe y devoción verdadera. Fue fundado por la vida de Dios. La Madre de los Saludios La Madre de los Saludios ¡Gracias! 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 Mientras viví alemán, así de amor te olvidaré, madre, madre, madre. Mientras viví alemán, así de amor te olvidaré, madre, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!